Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, 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 eres un besito maunaki, buria flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los Anonaki, y no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba, Woh-oh-oh-oh-oh, I am music, I am flows, Bud! He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it, with my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it, if the text ain't freaky, I don't wanna read it, and just to let you know this 290 is on the PDA, he say he really wanna see me more, I said we should have a date wear at the Lamborghini school, I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy, but I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still, I be talking more shit when I'm popping my GoPro, I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still, but the love be so fake, but the hate be so real, The booty sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, Taki-taki, rumba! Taki-taki, 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 Taki-taki Y eso fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, but no one can stop me What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie get on Dale me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh-oh-oh-oh High music, high flows Taki-taki, taki-taki